¡Epa! Simpana, simpna el marido, Simpana, simpana el marido, Simpana no va a pescar. ¡Sin Pará, sin Pará el Marino! ¡Sin Pará, no va a frescar! ¡Sin Pará, sin Pará el Marino! ¡Sin Pará el Marino! ¡Sin Pará, sin Pará, sin Pará, sin Pará, sin Pará, sin Pará, ¡Tú me va a quedar todo justo pa' frescar! Sin parar, sin manda el marino, sin parar, no bendiga Me dicen que no es la baña que España nunca hay que usar Sin parar, sin manda el marino, sin parar, no va a pejar ¡Vamos! Ladies and gentlemen, make some noise From Sweden, by Colombia Nanda and Susie ¡Vamos! 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 ¡Vamos!